Bueno, bueno, bueno chicos, bueno, 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 familia Hey, ¿qué tal familia? Hey, ¿qué tal familia? Jo, siempre me cuesta hacer siempre el primer vídeo Bueno familia, he decidido abrir un canal en el cual voy a contaros todo sobre mi música He decidido abrir un canal que va a empezar de cero Donde vais a poner todas las cosas por las que paso, toda la historia, lo que va aconteciendo, mi día a día Pero con el tema de la música Voy a subir todo el contenido musical, todas mis nuevas canciones, los videoclips La aventura esta que estamos viviendo ahora de Vodafone You Talent Porque gracias a vosotros estamos en semifinales y es una cosa que estoy súper súper agradecido Y también estoy súper contento de que pueda abrir un canal en el cual pueda compartir Todas mis emociones, sentimientos, la de los bailarines Grabar algún concierto que otro, las experiencias Y poder compartirlo, como se dice, del tú a tú con vosotros Os animo a que os suscribáis a mi canal Y que podáis ver todo el contenido y disfrutar de mi música Como los que me habéis seguido habéis hecho Y a que nueva gente me conozca Y poder compartir emociones, sentimientos y bueno, un poco de todo, ¿no? Recuerda, suscríbete a mi canal ¡Gracias! ¡Gracias!